El Centro Cultural Quinta Teresa de Cúcuta sirvió como escenario para que 20 integrantes de la población afrocolombiana, raizal, negra y palenquera de Norte de Santander fueran posesionados dentro de la Comisión Consultiva Departamental. Un comité consultivo que precisamente va a servir como instancia de consulta al gobierno departamental para mejorar las acciones en beneficio de estas comunidades y para adelantar todo lo que tiene que ver con la ejecución de la política pública en materia de negritudes. Es muy importante señalar que esta es una fecha histórica, es la primera vez que ocurre en el departamento que se instala un comité de estas características y el día de hoy realizamos su posesión. Claro, con esto estaríamos cumpliendo unas metas del plan de desarrollo y también, por supuesto, es un espacio para poder concertar con ellos. Es un espacio en el que tendremos todo el tiempo contacto y estarán ellos presentándonos y trabajando de la mano de nosotros para poder solucionar los inconvenientes que se estén presentando en la comunidad. La Comisión Consultiva es quien da o va a dar una garantía de que se cumpla la Ley 70, que es nuestra Biblia dentro del punto de vista afro, es quien nos rige. Y la consultiva se crea para eso, para dar un seguimiento a la Ley 70 y además somos un enlace con la gobernación en el tema de las políticas públicas afro a crear en el departamento. Es histórico porque hasta ahora tengo 40 años de vivir en Norte de Santander y hasta ahora en la administración de William Villamizar como gobernador, está dando la oportunidad a esta comunidad negra afrocolombiana palenquera raizal que existe en Norte de Santander, de crear ya posesionada la consultiva departamental. Para nosotros es un orgullo tener un gobernador como es William Villamizar. La gobernación de Norte de Santander continuará generando este tipo de acompañamientos para garantizar que las voces de estas y otras poblaciones sean escuchadas en el gobierno nacional.